El bárbaro Molot Soviético Millares de víctimas inmoladas al bárbaro Molot Soviético, como estas que yacen en la tumba de Paracuellos, jalonan la dolorida tierra de España, escenario de la primera batalla entablada en Europa contra el criminal comunismo e iniciación de la cruzada emprendida para derrotar al mayor enemigo de la civilización cristiana de Occidente. España está en guerra. Ha habido un golpe de estado militar en julio de 1936 contra la Segunda República. Madrid, donde reside el gobierno, sigue siendo republicana y los militares sublevados saben la importancia que tiene conquistar la capital para la victoria. La ciudad es bombardeada por la aviación alemana y ya hay duros combates en sus alrededores. Madrid es una ciudad sitiada y hay muchísimo miedo. Es una ciudad sujeta a constantes bombardeos. Llegan constantemente refugiados con unas historias espeluznantes de lo que está pasando en el sur. Y ambas cosas, los bombardeos y la llegada de refugiados, ya ha provocado asesinatos, ya ha provocado ataques a las cárceles. Pero el acercamiento de las columnas africanas a comienzos o a finales de octubre, comienzos de noviembre, intensifica tremendamente este miedo. Los militares golpistas habían conseguido pasar a las tropas del ejército español de África a la península. En su avance hacia Madrid, dejaron el rastro de una gran represión en Andalucía y Extremadura. Antes de llegar a la capital, Franco ha decidido liberar el Alcázar de Toledo, obteniendo una victoria que afianzará la moral del ejército y que le llevará más tarde a ser nombrado jefe del gobierno del Estado español en la zona sublevada. Cuando Franco y todos los generales que van con él, él al principio no es el jefe de la operación. Cuando los rebeldes se levantan contra la república, el Estado republicano realmente se hunde. Deja de haber una organización completa, desaparece el ejército, desaparece la judicatura, la policía. Deja de haber estructuras esenciales para el funcionamiento de cualquier estructura administrativa. Entonces, se produce una subida en la capacidad de organización por parte de las milicias. Los milicianos venían luchando desde que se produce la rebelión, sobre todo desde Extremadura, venían luchando y retrocediendo constantemente. Eran gente que no tenía experiencia militar. En algunos casos, en muchos pueblos, habían luchado con escopetas frente a las armas de los moros y los legionarios. Y los cañones. Entonces, estos no tenían ninguna experiencia de combate. Cada vez que se producía simplemente una maniobra para rodearlos, pues inmediatamente huían al grito de que nos copan. Eran gente sin experiencia, por muy valientes que fueran, no sabían pelear. Madrid se mantiene fiel a la república. La sublevación en el cuartel de la montaña, el 19 de julio, es aplastada por los partidos de izquierda y los sindicatos. Hubo centenares de muertos. Muchos de los rebeldes que sobreviven van a la cárcel. Las prisiones se van llenando de militares, civiles, religiosos y desleales a la república. Son más de 8.000 presos que pronto serán vistos como un peligro. Hay más presos en las cárceles madrileñas, en la cárcel Modelo, en la cárcel de Ventas, en Porlier, en San Antón, más presos que en ninguna otra ciudad de la zona republicana. Y además es la circunstancia de que la mayor de esas prisiones en la que hay más presos y en la que además están concentrados la mayor parte de los militares que se habían sublevado, que no quisieron unirse al ejército republicano y que por tanto se pensaba que si caían en manos, la ciudad en manos rebeldes o de Franco, se iban a unir a ellos, era la prisión Modelo, que llegó a estar apenas a 200 metros del frente. El imparable avance del ejército hace presagiar que la capital caerá fácilmente. El general golpista Mola, que avanza desde el norte, ha declarado que Madrid será tomada por las cuatro columnas de África y por la quinta columna, que son los partidarios de los sublevados que habían quedado escondidos en la capital y que están esperando el momento para intervenir en la batalla. Esa frase del general Mola, que fue difundida por la prensa en la zona rebelde y que recogió la prensa republicana, hizo un flaco favor a los posibles derechistas o conservadores o eventuales enemigos, o que eran considerados enemigos por los republicanos dentro de Madrid, porque disparó esa psicosis y a mí no me cabe ninguna duda, a los historiadores no nos cabe ninguna duda, que esa afirmación de Mola fue causante, fue la causa de muchas muertes que probablemente si no nos hubieran producido. Con las tropas a las puertas de la ciudad, parecía que Madrid no iba a resistir más de tres días. El gobierno republicano, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, decide marcharse a Valencia. Era el 6 de noviembre de 1936. Aquello, mireslo como lo mires, no es una retirada estratégica, es una huida. Y el milagro se produce en ese momento. En vez de hundirse la moral de la población en Madrid, los relatos de las familias que habían llegado huyendo del ejército de Franco, habían creado en Madrid un ambiente de odio, de deseo de defenderse, que concretaba aquella expresión de Madrid será la tumba del franquismo. El gobierno se marcha de Madrid dejando nombrada una justicia, junta de defensa de la capital, presidida por el general Miaja. El general Miaja, además, ficha como jefe de Estado Mayor a Vicente Rojo y consigue una participación de todos los partidos políticos y sindicatos que apoyaban a la República para formar parte de esa junta de defensa. Estaba la CNT con sus milicias, estaba el Partido Comunista con sus milicias y con el quinto régimen, estaba el Partido Socialista con sus fuerzas igualmente, estaban las fuerzas republicanas de los partidos directamente republicanos y estaba en lo que quedaba de las fuerzas de seguridad de la República. Todas esas fuerzas, de alguna manera, en lugar de contrapesarse, lo que hicieron fue, en cierto modo al menos, competir por demostrar que eran los verdaderos representantes de la voluntad del pueblo, pongamos pueblos entre comillas, y compitieron por la administración de la violencia. Cada una de esas formaciones se hizo con locales más o menos clandestinos donde se ejerció la violencia. Había en Madrid más de 200 de estos locales de detención, llamados Checas. Aún hoy se conservan algunos, como el de los Bajos del Palacio Duque del Infantado, que en la actualidad es el Instituto SEU de Estudios Históricos. Allí era muy poca gente, allí había 10, 12 personas, lo que pasa es que rotaba mucho. Allí normalmente la gente iba, o rápidamente, si se hacía alguna gestión, porque alguien del sindicato, del partido que lo conocía, la familia le daba el aviso, a lo mejor iban y lo sacaban. Luego estaban algunos días y normalmente se les daba el paseo. O se les soltaba, o se les sacaba por la noche y se les llevaba a algún sitio de las afueras de Madrid y se les asesinaban. En medio de este caos, un anarquista llamado Melchor Rodríguez, delegado especial de prisiones de la Segunda República, ya trabaja para frenar los abusos que se cometen. Estalla la guerra civil, Melchor asiste a los primeros episodios en Madrid, el cuartel de la montaña, etc. Y se da cuenta de que las furias están desbocadas, que el odio va a poder con la revolución. Entonces se dedica a salvar gente. Ya desde el principio, o sea, a dar salvoconductos, a refugiar en su casa y en una casa que incauta el palacio del duque de Rivas, a gente perseguida, y ya tiene una labor humanitaria. Es una figura única porque, aunque hablemos de un Schiller en Alemania, que salva a judíos, o hablemos de casos individuales en la guerra civil, de gente de derechas o izquierdas que salva a sus correligionarios, en el caso de Melchor Rodríguez es una persona que salva a sus enemigos, caso único en la historia, y lo salva no individualmente, sino de una manera colectiva, desde un cargo primero y haciendo todo lo posible como persona después. Eso es lo que me fascinó de él. Un hombre que anteponía la vida a las ideas, y que era partidario de que por las ideas se puede morir, pero nunca matar. El Estado Republicano resiste como puede. Internacionalmente, la República está aislada. Solo acude en su ayuda la Unión Soviética. La República estaba dejada de la mano de Dios, es decir, dejada de las manos de las democracias. Ni Alemán ni Francia ayudaba, ni Inglaterra ayudaba. Al contrario, Inglaterra activamente estaba ya en contra de la República. El único país que había echado una mano era la Unión Soviética. El 10 o el 12 de octubre llegan las primeras armas soviéticas. En Albacete ya empiezan a reunirse los primeros voluntarios de las brigadas internacionales. Esto era una operación impulsada naturalmente por la Unión Soviética. No se les oculta a los dirigentes republicanos. Es decir, los dirigentes republicanos estaban con la espalda puesta en la pared, con las democracias occidentales preparando ya la soga para ahorcarles. Y realmente el único país que echa una mano es México, muy lejano, y una ayuda pequeñita, y la Unión Soviética. Y claro, naturalmente, los asesores soviéticos son bien recibidos. ¿Cómo no van a ser bien recibidos? Al día siguiente de constituirse la Junta de Defensa empiezan las denominadas sacas de presos. En principio, iban a trasladarlos a las prisiones de Alcalá de Henares y Levante, pero se desvían hacia Torrejón de Ardós y Paracuellos del Jarama, donde acaban fusilándolos. Y en las cárceles, sobre todo en la cárcel modelo, hay muchos militares, militares que han jurado, han hecho un juramento de lealtad a la república, pero que se niegan a cumplir con su juramento. Y se les ha ofrecido la posibilidad de luchar por la república, y se han negado y han declarado que en cuanto lleguen sus compañeros, que se van a unir a sus fuerzas. Con lo cual es necesario evacuarles, o sea, que ese es el gran problema. La decisión de por qué evacuarles, eso es relativamente obvio. La gran disyuntiva, la gran pregunta es por qué la evacuación se convierte en exterminación o en exterminio. En el origen de la decisión estuvo Orlov, un agente en Madrid de la Policía Secreta Rusa, de la NKVD. Orlov, que era un asesino, se había distinguido en la guerra civil rusa por su brutalidad, pues dijo, pero mira, a estos tíos hay que darles el pasaporte, ¿no? Y se les dio el pasaporte, se les dio el pasaporte. Es decir, el origen de la decisión fue soviético sin la menor duda, sin el menor átomo de duda. Ahora, la NKVD tenía en Madrid entonces 6 u 8 agentes, es decir, eso no podían hacerse cargo de las ejecuciones. Las ejecuciones fueron realizadas por españoles. ¿Y quiénes? Pues milicianos anarquistas, milicianos anarquistas y comunistas. Los milicianos anarquistas tenían que intervenir porque las ejecuciones se celebraron fuera de Madrid. Y toda la zona fuera de Madrid estaba controlada por la milicia anarquista. Semejante dispositivo, que consiste en que autobuses de dos pisos, y no uno o dos, sino en alto número, seguidos por coches de escolta, crucen la ciudad de Madrid en plena guerra y a veces en pleno día, y salgan de la ciudad llevando a un contingente de presos que eran decenas o centenares en algunas de las salidas, no podía haberse hecho, aunque hubiera una situación caótica de una ciudad sitiada, no podían haberse llevado a cabo sin la participación o al menos la adquiescencia de todos los que tenían algo que decir y de todos los que estaban armados. La juventud de socialistas unificadas, los comunistas, ofrecen al general republicano Miaja, que está al frente de la Junta de Defensa de Madrid, hacerse cargo del Consejo de Orden Público, una especie de ministerio de gobernación que, entre otras cosas, tendrá que solucionar el problema de los presos. Su máximo responsable será Santiago Carrillo, con otros dos miembros que son José Casorla y Segundo Serrano Poncela. Y la organización la hace el Consejo de Orden Público, la Conseguería de Orden Público, y luego la implementación o la ejecución, eso pues ahí no se matan a 2.500 personas fácilmente. Y ahí, claro, es imposible de saber exactamente quiénes eran, pero seguramente eran grupos de anarquistas, grupos del Quinto Regimiento, grupos de comunistas. En los archivos de la CNT, el periodista Jorge Martínez Reverte encontró un documento que recoge la decisión de ejecutar a los presos. Una reunión celebrada la noche del 6 al 7 de noviembre de 1936, entre comunistas y anarquistas. Son el Movimiento Libertario, que uno de ellos, sabemos de los que está presente en la reunión, es Amor Nuño, porque es el que comunica al Movimiento Libertario que se ha producido esa decisión, y las Juventud Socialistas Unificadas, cuya cúpula está formada por dos personas, dos jóvenes llamados Santiago Carrillo y José Casorla. El documento dice que hay que dividir a los presos en tres categorías. Uno, los muy peligrosos, que son militares o gente que puede pasarse a reforzar las filas rebeldes, y muy activistas, y que esos tienen que ser ejecución inmediata, se dice. Unos segundos, que son gente comprometida políticamente con los alzados, que deben ser llevados a la cárcel, y otros terceros que no tengan realmente relevancia, que deben ser puestos en libertad. Esta, la redacción del documento, es gemela a algunos documentos que se utilizan en la época stalinista para liquidar bloques de blanquistas, de zaristas. La selección de los presos para fusilar se hizo a partir de las fichas y datos que se guardaban en la Dirección General de Seguridad. Se elaboraron listas que firmaba el delegado de orden público, segundo Serrano Consela, mano derecha de Santiago Carrillo. La primera de esas sacas de presos fue el 7 de noviembre. Ese día yo no tenía todavía nada en mis manos. Y esa saca de presos la organizó la Dirección General de Seguridad del gobierno que se había marchado, que quedó aquí varios días. Yo creo que los sacaron efectivamente para trasladarlos a Levante. No creo que pensaran en... Pero lo cierto es que alguna organización que debía tener su base en paracoyos, que ni siquiera estaba en mi jurisdicción, en la jurisdicción de la defensa de Madrid, interceptó ya ese primer envío, creo que fue un envío, a Levante de prisioneros franquistas. La masacre ocurre junto al arroyo de San José, en el término de Paracuellos del Jarama, a cuyos vecinos obligaron a cavar las fosas para enterrar los cadáveres. Gonzalo, que entonces tenía 20 años, fue uno de ellos. Estábamos a la entrada del pueblo, estábamos tomando el fresco allí. El primer día que vinieron, como no había zanjas ni nada, pues allí los titularon en un camino. Y otro día, pues, acordaron la justicia de que tenían que bajar por cada ayunta un obrero, el día que le tocara. Y precisamente ese mismo día bajé yo. Y allí haciendo hoyos. Luego, al día siguiente, pues bajaron otros, hasta que me tocó a mí otra vez. Dos días bajé. Venían autobuses de estos de dos pisos, ¿no? Venían atados con las manos atrás, con una cuerda, y los cogían, y el de 10 o 12 de vez. Luego mataban a esos, volvían a por otros, y así, hasta que exterminaban. Los ponían en el borde de la... y los mataban, y caían abajo. Pues había cinco o seis en frente de ellos, y cuando los ponían y daban la orden, ¡pum! Los tiraban y caían a los... Lo que vi yo, ¡vamos! Igual, pero supongo que la zanja esa se fue... Era una zanja que había aproximadamente dos metros. Y de altura, pues, dos o dos y medio. Como era arena, pues no costaba trabajo. Casi, casi... Yo me acuerdo que no había pico ni pala, vamos, palas. Con la pala pinchabas y sacabas, ¿sabes? Tirabas la arena. Comprendo que es una barbaridad. Porque, por lo menos, si uno tiene delito, pues tiene derecho a que le juzguen, ¿no? Y le echen la pena que sea. Pero, entonces no había más que ala. A por él ya la tarde. Después de esa primera saca del día 7, hay otras masivas, el 8 y el 9 de noviembre. Pero los fusilamientos continúan hasta principios de diciembre. A los tres días de la defensa, con Miaja, decidimos sacar a esos presos y mandarles para Levante. ¿Por qué? Pues porque si se sublevaban Madrid en una parte céntrica, quedaban ya abiertos a la penetración del enemigo. Y efectivamente, ese envío se organizó y fue interceptado, como había sido el primero, el hecho por el gobierno, en Paracuellos. Yo no me enteré de eso hasta el día siguiente, en que el cónsul de Noruega, me parece que era un alemán nazi, y vino con otros diplomáticos por la mañana a mi despacho a decirme y a protestar por aquello. Hasta ese momento yo no supe nada. Yo no tenía fuerzas para impedir que los grupos anarquistas, socialistas y comunistas de los barrios y tal, hicieran lo que hacían. Porque, en primer lugar, algunos de ellos, de mi autoridad, no hacían en aquel momento ningún caso. Carrillo dirige la responsabilidad de los fusilamientos a Serrano Poncela, que trabajaba junto a él. Era su segundo. Poncela, para mí, era un hombre, en ese momento, de toda confianza, como la gente que me rodeaba, que era la dirección de la juventud socialista unificada, eran mis amigos, mis camaradas. Y Poncela dio órdenes de detener y de ejecutar a gente que era de la quinta columna. Y en un momento de esos, mire usted, no hay términos medios, ¿no? O matas o te matan. Las cosas son así. Y yo ni recibía informes, ni en aquel momento sentía la necesidad de esos informes. Ni Poncela sabía todo lo que pasaba en Madrid. En ese momento, en Madrid había unos siete poderes fácticos, que eran los partidos políticos, los sindicatos, los ateneos, y cada uno hacía lo que le parecía. Y terminar con ese caos, y crear los tribunales populares para que los presos fueran juzgados, como es debido, eso nos costó un mes y pico de tiempo hacerlo. Si yo le digo a usted, yo estuve mezclado en todo eso, y salí puro, como la luz, pues no, yo estuve metido en todo eso, y sufrí todo eso, y luché contra todo eso. Y no fue fácil, fue muy difícil. Y, en definitiva, cuando hago balance, siento el orgullo de haber defendido Madrid, y de haberle defendido en los días más difíciles, cuando todo el mundo se marchaba de Madrid. La responsabilidad del consejero de orden público. Bueno, es lo que para la derecha siempre ha sido el objetivo, ¿no? Vamos a colgar de las anchas espaldas de Santiago Carrillo la responsabilidad. Bueno, esto, ¿qué quiere que le diga, no? Que Carrillo estaba al tanto de lo que ocurría es indudable. En realidad, no era Carrillo el que estuviera al tanto. Toda la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, sabía lo que ocurría. Quizá me cabe el honor, o el triste honor, ¿no?, de ser probablemente una de las personas que más familiares tiene asesinados en Paracuellos del Jarama. Están asesinados mis dos abuelos, los padres de mis padres respectivamente, y mis dos tíos. Mi abuelo militar, su hijo Luis, Luis y Cluna Rodríguez, era médico, formaba parte del falange. Es cierto que en casa no había ningún papel. Él no había participado ni en la defensa del cuartel de la montaña, ni en ninguno de los sucesos que se habían producido en Madrid inmediatamente ligados al alzamiento. Y no había nada que le pudiera implicar, ¿no? Mi madre eso lo recuerda, y sobre todo mis tías, las mayores, siempre lo han dicho, no había ningún papel. Los milicianos dijeron que habían encontrado algo, pero ellas no vieron ese papel. Probablemente hubiera algún tipo de conocimiento que tuvieran o iban ya directamente a por el militar con sus hijos. Y el pequeño con 16 años estudiando, pues la verdad es que no había nada, ¿no? Y el otro abuelo, pues sí que era de renovación española y sus hijos eran de renovación, que era el grupo de Calvo Sotelo, pero tampoco estaba implicado en ninguna preparación, absolutamente en nada, ¿no? Hay que acudir un poco a los datos para ver cómo las palabras de los responsables en esos momentos de la seguridad en Madrid y en las cárceles de Madrid hablan de eliminar a la quinta columna. Y lo que consideran como quinta columna, lo que consideran como quinta columna, a lo mejor, pues son militares, son los hijos de los militares los que pertenecían a grupos políticos que no eran exactamente los suyos, que no formaban parte del Frente Popular. Eso hay que contemplarlo. Muchos historiadores afirman que fueron fusilados en Paracuellos 2.500 personas. La hermandad de mártires de Paracuellos que agrupa a descendientes de los fusilados eleva la cifra a unos 4.500. Muchos de ellos son jóvenes falangistas, gente de derechas, de partidos como Renovación Española, las JAP, etcétera, que aunque no son militares, pues está muy claro que en el momento que entren van a incrementar, digamos, o militar o políticamente al Bando Nacional lo van a reforzar. Hay un poco de todo. Siempre hombres, desde chicos de 15 o 16 años hasta hombres ancianos. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un sector muy importante de militares, guardias civiles y policías, que evidentemente era el núcleo más importante y lo que más les preocupaba porque eran los que inmediatamente integrarían las filas de los sublevados. Pero luego hay un núcleo importante también de religiosos que no se incorporarían al Bando Sublevado, pero la guerra civil es en cierta forma una guerra religiosa y eliminarlos para el Partido Comunista era una de sus prioridades. Aquí, entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, son asesinados miembros de 21 orden religiosa. La mayor era la de los agustinos, del Escorial y de parte de Madrid. y luego aparte hay 81 sacerdotes del clero secular, también incluidos seminaristas y capellanes castrenses. De los religiosos, de los 21 ordenes, en total son 281, 82, si está ahí la cosa, y de todos esos religiosos, hasta ahora, beatificados, son 105. La iglesia era blanco de la violencia republicana. Su posición durante la guerra había sido mayoritariamente favorable a los sublevados. La iglesia representaba en el imaginario colectivo y político de las formaciones de izquierdas, y aquí no hay diferencias entre anarquistas, comunistas, socialistas, republicanas, representaba al enemigo por antonomasia. Esto se había ido forjando un discurso de construcción de la iglesia y de sus representantes de los eclisásticos como enemigos por parte de los discursos de la izquierda desde el siglo XIX. Por supuesto, esos discursos se basaban en una realidad objetiva y es que la iglesia tradicionalmente se había apoyado o había apoyado los proyectos políticos y sociales más conservadores y además todo eso se reactivó durante la segunda república de manera muy evidente cuando la jerarquía eclesiástica al menos podríamos discutir si toda la iglesia católica española pero al menos la jerarquía eclesiástica española sí que apoyó en bloque las fórmulas y los proyectos políticos más conservadores. Desde ese punto de vista el discurso de la iglesia como enemigo como obstáculo principal al progreso social etcétera se reactivó durante la segunda república y eso hizo que al principio de la guerra en la zona republicana se fuera muy rápido del dicho al hecho si tradicionalmente se habían convertido de manera simbólica en los enemigos al inicio de la guerra en una coyuntura en la que las armas invadieron el espacio público pues esas armas se dirigieron primero contra ellos antes que contra nadie antes de la guerra muchos curas de los pueblos se refugiaban en las ciudades porque los amenazaban de muerte les hacían la vida imposible en su propio pueblo es decir en la primavera del 36 se crea una situación yo creo que en realidad para la inmensa mayoría de los españoles insufrible cuando unos militares dan un golpe de estado y entonces lo que se desarrolla en el bando republicano es una persecución religiosa verdaderamente atroz tremenda a pesar de la gente que en el bando republicano se opuso a ello los obispos respaldan esa postura también es cierto que en la iglesia en toda Europa y yo diría que en todo occidente en 1936 predominaban las actitudes conservadoras en parte porque había un temor al comunismo y al socialismo muy fuerte una de las tragedias de España es que la iglesia ha estado siempre al lado de los que han mandado y ha mandado ella y en el campo en el campo el cura el jefe de la guardia civil y el cacique eran los representantes del poder y los obreros agrícolas odiaban al cura tanto como al cacique y al representante de la guardia civil y eran siglos siglos en que la iglesia había estado en el campo de los opresores de los terratenientes de los que decían ya proclamada la república a los trabajadores que te dé de comer la república el odio mire usted no es casual en España siempre que ha habido un movimiento liberal en el siglo 19 18 20 principios del 20 siempre la gente ha quemado las iglesias ¿por qué? porque la iglesia había llegado a ser un símbolo de la opresión y todavía no se les ha quitado todavía no se les ha quitado esa tendencia son excepciones que no hay que olvidar es muy fácil decir los católicos contra los no católicos no es decir fue una guerra entre bautizados no hay que olvidar eso los de un lado y los de otro hubo muchos curas a los que pillaron en la zona republicana que se jugaron la vida por mantener el culto clandestino y ahí no había política ahí lo que querían era estar dispuestos a confesar y a decir misa así de sencillo y de claro que eso fue heroico en el otro bando hubo muchos curas es decir yo podría contarle casos concretos que insistieron en en frenar la represión y hubo probablemente muchos curas que favorecieron la represión la iglesia en tiempos de Pablo VI no estudió la causa de los religiosos fusilados en la guerra civil porque temió que Franco lo utilizara políticamente más tarde con la transición democrática fue Juan Pablo II quien inicia el proceso de beatificaciones que ha continuado en la actualidad con Benedicto XVI las últimas son de 22 sacerdotes de la congregación de los misioneros oblatos de Pozuelo de los que 15 fueron fusilados en paracuellos este es el lugar donde más beatos de toda la iglesia católica hay en el mundo y aquí el concepto religioso es muy importante aquí el concepto del perdón es importantísimo también es verdad que no hubo ninguna apostasía etcétera etcétera pero el tema religioso aquí es muy muy importante en realidad lo más probable es que todos los que murieron en Paracoy fueran católicos lo que pasa es que para la beatificación hace falta probar probar o sea comprobar a satisfacción no sólo de españoles sino de vaticanos comprobar que ha habido odio a la iglesia o al cristianismo aquí termina el epílogo de mi vida dijo Muñoz Seca pero vamos yo no lo sentí ni lo dijo el que el que venía con el otro de jefe sí que nos enteramos que lo habían afusilado porque al subir por ahí una cuesta que la llamamos la cuesta de la Ciapepa y subíamos a comer al pueblo pues el que venía con el otro de jefe pues dijo que habían afusilado Muñoz Seca vino roto sino nosotros como íbamos a saber infeliz de aquel que intentare ahí Dios llegar a Don Mendo Salazar y Bernalde de Montiel ladrón vos Don Mendo La venganza de Don Mendo fue la obra maestra del autor de teatro Pedro Muñoz Seca tenía 60 años cuando lo fusilaron en Paracuello lo vive Dios un marqués cual vos que afrenta cuando vio esa acción tan doble nunca de faltar un noble que robe más de la cuenta Muñoz Seca es detenido porque es un monárquico conocido que además es una de las plumas más aceradas de la república y que en sus obras de teatro en sus comentarios personales en sus escritos se declara monárquico abierto y claramente enemigo legítimo pero enemigo del régimen republicano es decir él no conspira contra la república pero si es cierto que pone su pluma al servicio de los ideales monárquicos y de la España anterior al 14 de abril del 31 entonces él es detenido por eso y entonces en aquellas sacas es asesinado precisamente por eso son intelectuales escritores políticos que digamos que no no se pueden incorporar a la fase militar pero digamos son gente destacada digamos de enemigos de la república pues desde Muñoz Seca o algunos de los ministros yo que sé que están allí entonces estos son eliminados no tanto por lo que pueden suponer sino por el peso político que tienen digamos en la historia de la república de su oposición a ellos los fusilamientos de Paracuellos del Jarama fue la mayor masacre que tuvo lugar en la zona republicana no podemos encontrar nada parecido en términos de en términos de víctimas de obituarios de cuánta gente murió en pocos días y tampoco no podemos encontrar nada parecido en términos de organización porque eso sí que fue un proceso de eliminación que contó con una organización que procedía en última instancia de las autoridades en este caso de las autoridades que quedaron sustituyendo al gobierno que huyó de Madrid el 6 de noviembre de 1936 lo malo de Paracuellos y lo que desmiente más esa idea de la improvisación o del caos es que se produce durante bastantes días empieza el 6 y no sé si llega el 3 o el 6 de diciembre no me acuerdo ahora mismo es durante un mes se producen esas sacas y esos asesinatos masivos y el cuerpo parte del cuerpo diplomático consigue o sea influye también para que eso se sepa más y se pueda acabar con ello pero hay gente por ejemplo hablamos de un anarquista como Amor Unuño que es de los que lo deciden pero también está Melchor Rodríguez que es un anarquista que lucha todo el rato por evitar que se produzcan matanzas que había sido director general de prisiones fue el que se enfrentó con todo el aparato policial de de la consejería de orden público de Santiago Carrillo y con José Cazorla por supuesto después que verá el suplente que sustituyó a Carrillo el día 24 de diciembre del 36 es decir va a tener unos encontronazos muy fuertes con miembros del partido comunista y va a ser la figura fundamental para entender por qué aquí se interrumpen los fusilamientos ¿qué? ahora no pareces tan malo ¿eh? ¿quién tiene ahora las hortenas por el mango? nosotros no somos asesinos nadie un asesino ¿o crees que yo sí? ¿tú has visto que matemos aquí a alguien por las buenas? no pues claro machete esto el machete lo otro no te creas todo lo que cuentan por ahí ¿por qué no lo mata el partido? ¿eh? ¿por qué no enviene a alguien? pero chaval tú eres toquete de todas si el partido dice que hay que hacer una cosa se hace y ya está el bisnieto del anarquista Melchor Rodríguez que salvó miles de vidas durante la guerra civil se declara como él anarquista humanista es autor de teatro acaba de estrenar en Madrid una obra sobre los maquis mi abuelo está en contra de las sacas de hecho es él el que pide a García Oliver es él el que va a García Oliver a pedirle que le dejes el delegado de prisiones porque están haciendo sacas o sea él lo sabe y le dice a García Oliver tú también lo sabes están sacando presos los están matando entonces yo lo que quiero es que intentar paralizar esto además dice nómbrame delegado de prisiones no quiero sueldo no solo Melchor es toda una serie de gente la que está detrás de él desde colegio de abogados desde el tribunal supremo desde republicanos desde besteiro hay mucha gente que está intentando poner coto a esos desmanes pero de alguna manera hasta que no llega Melchor a esta inspección general de prisiones que en realidad hace de director general de prisiones no se empieza a poner coto a los desmanes supone que Melchor se enfrente a todos porque ahí está metido hasta el gato y Melchor se enfrenta a todos decide paralizar o sea parar detener las sacas hace una norma que es no sale un preso desde las 6 de la tarde a las 8 de la mañana con lo que ello conlleva o sea él imagínate si no está firmado por mí no puede sacar al preso eso en un momento donde todos hacen lo que quieren y la la dirección general de seguridad esta y la junta de defensa está haciendo lo que les apetece de hecho llega a cárceles como la modelo y se encuentra al director y compañía haciendo ya con las listas puestas de las sacas y se las quita o sea que en el mismo día 8 que es cuando le nombra García Oliver ese mismo día por la noche sin haber tenido o sea sin salir en el BOE en la gaceta él salva ya a más de mil personas con dos o tres acciones que hace yendo con Batista con su secretario a las cárceles y coge las listas en la mano o sea se las lleva y las lleva a casa o sea se lleva las listas con 400 tíos que esa noche iban a morir uno de los episodios más arriesgados ocurre el 8 de diciembre en Alcalá de Henares cuando Melchor que está en el cargo de nuevo que acaba de venir de Valencia de una reunión con el ministro le dicen que van a asaltar la cárcel de Alcalá porque ha habido un bombardeo ha habido víctimas civiles ha habido muertos y entonces las turbas asaltan la cárcel y van a intentar matar a los presos pues él inmediatamente se va para allá y consigue él solo y luego con la ayuda de alguna gente pero en principio él solo enfrentarse a la multitud estar durante horas discutiendo con ellos a punta de fusil a punto de morir varias veces y consigue convencerlos y echarlos de la cárcel en ese momento llega además un autobús digo un autobús un coche con 11 trasladados detenidos de los que habían detenido de la delegación de Finlandia entre ellos estaba Blas Piñar y bueno pues consigue que no lynchen tampoco a esos que vienen en el coche y consigue resolver la situación se queda ronco se queda verdaderamente tiene ahí varias horas en las que lucha y forcejea acaba con la cazadora rota acaba con golpes y tal pero consigue parar lo que hubiera sido una matanza de 1500 personas entre ellas Raimundo Fernández Cuesta en fin muchos de los que luego serían pregostes del régimen franquista o sea Muñoz Grandes también está ahí Bobby de Glané Rafael Sánchez Mazas es decir hay una serie de gente que eran muy importantes lo que fueron luego importantes y Merchol los salvó en una primera estancia él muere en el 73 es el único entierro en el que se canta a las barricadas y se le entierra con una bandera de la FAI en pleno franquismo todavía y su entierro concita a las dos España por un lado sus compañeros anarquistas y por otro lado pues gente como Martín Artajo como el general Carrasco Verde gente a la que había salvado gente de derechas que rezan un padre nuestro por él y eso y luego se entonan a las barricadas y se le entierra con una bandera anarquista es decir es absolutamente simbólico de su vida como murió y como fue enterrado 75 años después el cementerio de los mártires de Paracuellos recuerda con silencio y recogimiento la masacre que tuvo lugar aquí a principios de la guerra los padres eran muy pequeños las cartas incluso los certificados de muerte cuando mi tía la mayor acudió a la cárcel cuando ya se habían producido las sacas le dijeron no vuelvas porque si no te llevamos a ti también entonces todos esos recuerdos quedan pero la gente tiene que mirar hacia adelante y tiene es un sufrimiento muy interno porque cuando te matan a tu padre a tus hermanos el pequeño con 16 años un menor de edad es uno de los menores de edad asesinados en Paracuellos del Jarama quizá que delito por ser hijo de un militar por ser hermano de un médico no sé cuál es la justificación no creo que la que la ayuda ni que pueda darse y la familia tiene que vivir con eso mis padres han tenido que vivir toda la vida con eso entonces es una orfandad digamos distinta pero es una orfandad que también bueno pues te hace fuerte en cierto sentido yo muchas veces cuando sabemos cómo los sacaron cómo los llevaron yo me pregunto porque los ataban con alambre las muñecas de dos en dos cuál de ellos iría con otro eran tres y a veces pienso en el sufrimiento de mi abuelo de pensar que moría con sus hijos y que no había podido librarlos de ello y que no sabría probablemente por qué entonces eso si estarían reconfortados en el último momento si morirían en ese momento cuando les dan los tiros o sin embargo cayeron heridos en las zanjas en las zanjas no ¡Gracias!